¿Cómo en casa? Continuamos en ¿Cómo en casa? Y aquí en el comedor sin comida, porque la comida viene más tarde. Esa ha sido mi queja. Nos estamos preparando. Sí, pero ahora, ¿tu queja después del programa se completa, sí o no? Porque mira, después del programa aquí no se puede ni siquiera hablar de todo lo que comemos. Esos son otros 500, como decimos aquí en Dominicano. Es lo que no se ve. Lo que sí sabemos es que tenemos buena información y comenzamos actualizándonos sobre lo que sucede en el mundo. Y justamente la ONU ha publicado que Latinoamérica es la región del mundo donde hay menos clases presenciales actualmente en las escuelas. Así como usted lo escucha, así nosotros hemos vivido aquí en República Dominicana esto de las clases virtuales y justamente la ONU lo acaba de confirmar. Naciones Unidas dijo que Latinoamérica y el Caribe es la región del mundo que tiene a mayor número de niños sin escolarización en persona. debido a la pandemia de COVID-19. El viceportavoz del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dijo durante la rueda de prensa diaria que lleva a cabo la organización de la región que tiene a 114 millones de niños que siguen sin tener educación en persona. Así también lo dijo que el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia reportó que solo siete países en la región han abierto plenamente sus escuelas. en 12 países y territorios las escuelas están totalmente cerradas. En el resto de la región están parcialmente cerradas, así lo indicó la ONU. Y justamente nosotros pues estamos contentos porque la próxima semana, justamente el 6 de abril, pues reinician las clases nuevamente, gradualmente, según los protocolos que ha indicado el Ministerio de Educación en República Dominicana. y aprovechamos para dar esa invitación a los padres de que si van a enviar a sus niños que lo hagan con el debido protocolo, que también los orienten porque esto es muy importante. La orientación en casa depende mucho de cómo vayan a convivir en las escuelas. Y esto no nos lo vienen diciendo desde ahora, hace rato que ya nos vienen comentando eso. Y aparte también de su orientación y cómo se comportan los niños, asegura que la segunda etapa pues se pueda abrir. Así que ahí está en las manos de todos. Yo entiendo que los padres tenemos que manejar esa parte. Bueno, tú eres madre. Sí, tú eres madre. Y hemos ido haciendo algunos encuentros presenciales con su debido distanciamiento y todo en el colegio que estudia la niña. Y creo que se va a dar todo bien cuando se vuelva a regresar. Con Dios por delante. Y no se va a hacer a la totalidad porque hay muchos padres que no están de acuerdo todavía a la... Enviar a los niños a las escuelas, a los colegios. Pero vamos a ver qué pasa en este momento. Lo que sí tenemos que estar muy atentos nosotros como padres también es a TikTok. Ay, ay, ay. Esta plataforma. ¿Cuánto años tiene tu niña? Siete. Sí, sí, baila todo. Ah, TikTok. No, porque ya a esta edad se lo saben todos. Sí, ella baila los TikTok, las imitaciones y eso. Pero hay que tener mucha cuenta porque por más de tres horas un TikToker estaba llorando. ¿Qué? ¿Cómo? Sí. ¿Y por qué? No me digas que era haciendo un TikTok. No me digas que era haciendo un TikTok. No, no. Porque después que está haciendo el TikTok se entera de que lo estaba haciendo con uno de los animales más venenosos del mundo. Ay. Así es. Ya ustedes saben, tres horas llorando al descubrir que es uno de los animales más peligrosos del mundo. Los pulpos de anillos azules a pesar de su pequeño tamaño llevan suficiente veneno como para matar a 26 personas adultas en cuestión de minutos. Y lo grande de esto, señores, que este video pues ya cuenta con 5,6 millones de visualizaciones. Wow. Esto es increíble. Esos millones no le valen de nada si al final su vida la pierde. Es lo que entiendo. Es lo que mayoría de personas incluso yo hace un tiempo hace unas semanas vi unos unos muchachos de Miami que hacen en el canal de YouTube donde ellos por un reto se pusieron a implantarse mamá. Claro. ¿Lo viste eso? Claro, yo lo vi. Y solo fue por tres días. Sí. Fue un reto que tenían que cumplir porque en sus redes sociales le dijeron que tenían que ponerse unos implantes. Se lo pusieron por tres días, arriesgaron su vida y ya se lo quitaron. Sí, y también he visto muchos de esos youtubers también y tiktokers que con roturas con situaciones que estamos llegando muy lejos. Muy lejos. Entiendo que siga haciendo y sometiendo a retos que incluso los niños que ven esas redes no tenemos que tener mucha cuenta. Mucha cuenta. Las tres horas que duró llorando yo le agregaría una pequeña pelita. Sí, una pelita. Pero un dominicano. Un castigo. Un castigo. Un castigo. Un castigo. Un castigo. Bueno, chicos, y ahora vamos a pasar a una triste noticia que estamos o triste realidad que estamos viviendo en la República Dominicana y es que los feminicidios dejan a 189 huérfanos y en la República Dominicana. Un tema que está en el tapete. En los últimos cinco años desde el 2016 hasta el 2020 en el país ocurrieron menos de 486 feminicidios de los cuales 166 ocurrieron en el periodo 2019-2020 dejando unos 189 huérfanos menores de edad, chicos que es lo más terrible. Sin padre o sin madre o incluso sin padre y madre. Así revela el estudio feminicidios en República Dominicana durante el periodo 2019-2020 del Observatorio Político Dominicano Identidad de la Fundación Global Demócrata y Desarrollo Un Globe donde destaca el grupo más afectado por este crimen está siendo integrado por mujeres jóvenes en edad y jóvenes en reproductividad representando el 84.9% del total de las afectadas una cifra bastante preocupante el estudio indica que durante el 2019 y durante el 2020 la mayoría cantidad de casos fueron feminicidios íntimos y esto pues trajo 134 decesos para un total de 80.7 representando un incremento de un 21.3 21.3 en total de feminicidios de este tipo registrados en los últimos años definitivamente es una noticia muy triste solamente comentarla que se me recoge el corazón porque ciertamente lo vemos como cifra lo vemos como datos lo vemos como una información nos da pena cuando lo vemos en las redes sociales o escuchamos la historia de alguien pero eso nos puede pasar a cualquiera de nosotras nuestras hijas nuestras hermanas nuestras primas y esta es una una cifra que queda en manos de nosotras las mujeres queda en manos de salir a apoyar de escuchar a nuestros políticos de educar a nuestras familias de educar a nuestros niños de interesarnos por lo que están haciendo nuestros diputados nuestros legisladores por interesarnos en elegirlos a ellos pero sobre todo por invertir mucho tiempo en educar a nuestras niñas no necesitamos grandes plataformas no necesitamos mucho dinero necesitamos amor y educación porque la única manera que podemos cambiar esta cifra es primero hoy peleando en las redes sociales escuchando lo que está pasando poniéndole atención a las noticias poniéndole la atención a esas personas que están tomando la decisión por nosotros y segundo educando a nuestras niñas pero es hoy es poniéndole atención hoy es levantando la voz en las redes sociales es compartiendo tu opinión en base a información esto es esta cifra esta cifra nosotras ustedes que están en casa sus vecinas lo pueden cambiar no se lo podemos dejar al gobierno no se lo podemos dejar a los políticos y eduquen a sus niñas pero sobre todo también educar a nuestros niños ahí está la base es una batalla de todos es una batalla de todos que creo que en nuestro país se ha visto muy afectado tú mencionaste la cifra no hay más que agregar la cifra hablan por sí solas y yo creo que como dice Kimberly estoy totalmente de acuerdo con ella es una batalla de que tenemos que echar para adelante y de que el dominicano tiene que fijarse bien en lo que hoy estamos diciendo para que esto no siga sucediendo en lo que estamos y desde el seno familiar arrancar con esta educación no solamente porque yo tengo un varón claro ahí está la educación cuando tengo un varón pues la educación es doble exactamente de verdad que sí pues miren chicas la semana santa ya inició hoy es miércoles santo hoy es miércoles santo mucha gente se va fuera de la ciudad hoy otros se quedan tranquilitos en casa pero usted que va a hacer usted necesita saber como está el tiempo para saber cómo va a salir de su casa por eso nosotros aquí en Como en Casa se lo tenemos